Música Antes de contención hay que destacar lo de Carlos Rodríguez, lo de Celso Ortiz y luego adelante había la duda de si Avilés o el propio Gallardo va a jugar por izquierda Gallardo, por derecha Pavón, de enganche Pizarro y de centro delantero el goleador Rogelio Funes Mori Bueno pues ahí está la alineación justamente y el parado del equipo de los rayados que dirige Diego Alonso y del otro lado, Yayo, pues tampoco hay novedades, ¿no? No, si uno voltea a ver la alineación de Cruz Azul en la jornada 1 encontraremos que es igual a esta alineación y a esta formación que saca en semifinales ha sido una constancia de Cruz Azul, salvo quizás la lateral derecha que en un principio arrancó el Jerry Flores y ahora es Madueña quien se adueñó de ese costado en general este once que presenta Cruz Azul ha sido el de toda la temporada y ha sido el que le ha dado una gran consistencia Bueno pues repetir cuadro le ha dado resultado a Pedro Caixinha y este es el criterio como para determinar con mayor posibilidad de éxito una jugada de otra porque sabemos que el reglamento en general lo tienen bien aplicado pero a veces el criterio y esa posibilidad de aplicarlo es lo que marca Vámonos, vámonos, vámonos con el primer tiempo Monterrey contra Cruz Azul, Pablo Aguilar con un pelotazo largo un pelotazo, manera, otra vez Pavón va a sacar el servicio tiene en el centro, estaban esperando allá Pizarro y Gallardo otra vez Pavón, el servicio ¡Gol! 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 Gallardo Pizarro mete el cabezazo apenas arranca el partido y Monterrey ya está ganando uno por segundo una jugada donde fueron, presionaron, recuperaron tiraron el servicio el cabezazo de Pizarro y para adentro gana Monterrey un a cero que rápido se abre el marcador la sociedad de Pavón Funes Mori que parecía que se perdía la pelota el toque, el desborde de Pavón el centro cortado por el Cata le queda de pierna izquierda duda un poquito en la marca toca para Gallardo viene Funes Mori Pavón, por allá va a ser la pasada Banchioni y en el centro están esperando dos el servicio aquí viene Rayardo ¡Cerca! con la cual es para Gallardo en el centro Funes Mori por el otro lado Pavón acompaña también Pizarro aquí está Pizarro por el otro lado va John Estefan Medina al hace de sexto año le quiere pegar así Gallardo ese de Jesús Corona que coloca uno de barrera nada más para que estorbe prácticamente está muy lejos para pegarle a gol pero le va a pegar pienso allá viene con el disparo por arriba no, fue razón Toño pero está metiendo gritos en serio en serio viene Gallardo y arranca Pavón y Funes Mori va por el centro el balón para Funes Mori otra llegada parece está Méndez le hace la pasada por aquí Madueña el toque es bueno ahí en el centro quiere dar la vuelta para pegarle a puerta Cauterucho lo marca muy bien y sale así Monterrey con un servicio largo largo está llegando gente ha mejorado la entrada Sergio poco a poco está mejorando la entrada en el BBV a Bancomer sin todavía llegar a ser una buena todavía no es un gran lleno qué buen balón qué buen balón qué buen balón qué atajada de Barovero qué buen balón qué buen balón le acaban de poner ahí Elías y hace una atajada excelente Marcelo Barovero nada más brincando y desviando batido de esquina Cruz Azul cerca de empatar el partido qué bien Pablo Aguilar qué pelota filtrada a Elías que le gana el frente a Estefan Medina y el frentazo y arranca ya Gallardo está esperando que le toque el balón Nicolás Sánchez que fue la barrida pero el balón todavía está vivo allá va Funes Mori a pelear a caray y Chema Basanta que toca así para John Estefan Medina el colombiano te puede en la tierra puedes entrar te puede con tensión tiene salida Funes Mori atención qué bien qué bien en lugar a dudas ese vestido de Cruz Azula se une por luego a ver cuando le metes Pizarro que está dando un gran partido Pizarro que le pere está teniendo muy buena actuación otra vez a Corona cada vez que viene Corona atrás lo presionan ahora tiene problemas allá va Funes Mori bien abierto y ahora Cruz Azul se mete atrás espera aguanta se va cerrando poco a poco viene Vangioni arranca Gallardo buen balón para Gallardo buen balón para Gallardo pero de lo que carece una buena toma que nos muestra Funes Mori en posición adelantada se señala fuera de lugar no en el momento como ya estábamos comentando pero se señala correctamente Barobero Barobero la cuida es una máquina la máquina viene Pavón y allá va a pelear como siempre Funes Mori que bien ganó el balón que bien ganó el balón y toca para el otro lado donde arranca Gallardo y bueno pues estaba reclamando que estaba necesitando de esas asistencias porque fue un golpe bastante fuerte allá se va Pablo Aguilar a buscar el remate a él es al que lo busca pienso yo fue demasiado corto y luego viene lo llegó antes allá Madueña se queda en el centro Funes Mori aquí está Gallardo llegó Vangioni también para ayudar prefiere tocar para Rodríguez hace los movimientos el balón que pasaba la reacción del Cata ha ganado 22 Monterrey y 16 el equipo de Cruz Azul son enfrentamientos en la ciudad de Monterrey tanto en el TEC como aquí estuvo en primera edición dentro Funes Mori Funes Mori tiene que tocar y va al otro lado con Pavón atención el disparo de Pavón y hacia la pasada el servicio no hay fuera de juego no hay fuera de juego y se cruza ya el Cata oportunamente cuando cerraba Pizarro y parecía el segundo primera de peligro de Monterrey en este segundo tiempo que buena jugada como aguanta la embestida de Madueña Funes Mori después de un recorte busca Pavón que intenta el disparo árbitros de de primera línea cuando viene Pavón con el tiro de esquina el balón que queda todavía y no fue bueno el despeje quien le va a pegar nada más pero los rebotes los está ganando el equipo de Monterrey el taconazo sirvió y Pizarro la tiene dentro del área y tiene otra vez para jugar el servicio que viene a alcanzar una tapada ya porque hicieron una buena marca y se viene al drete para el lado izquierdo y se mueve el cautelucho adentro ahí esperando un servicio y viene Elías que ya lo vio y ahí a Nicolás Sánchez que rebana y Barovero no quiere tener dos hombres aquí está por lo pronto en la primera caraglio que mete bastante bien el cuerpo para que no le roben la pelota y alcanza a tocar allá para Pablo Agliar y viene el servicio largo largo buscando a Cauterucho cabezazo de Basanta y a Yanca arranca Gallardo el balón para Gallardo fue largo y leyó muy bien la jugada allá José de Jesús Corona luego un toque viene Funes Mori le pegó le pegó Funes Mori y me parece que vaya hacia atrás para Chema Basanta Gallardo se tira a la izquierda pidiendo el balón y viene y viene Basanta dejando con Gallardo en la individual quien está en el centro Pizarro el balón para Funes Mori que es recuperando el balón Monterrey en esa jugada haría falta el asistente que dijo señor Treviño viendo a ver al monitor pero trabajan los 90 minutos esto nos deja claro que cuando el arbitraje es bueno como ha sido hoy te dejo aquí bueno aquí viene otra vez Alvarado que poco hecho en el partido el rebote que queda ahí y viene Cruz Azul todavía que está buscando hacer un gol para Cruz Azul sería maravilloso irse con un gol sale Barovero Barovero un problema no bueno acabó jugando gol y gol Toño meten en el área los dos hombres que buscan el gol Cauterucho Caraglio allá metidos en el área y le cayó a Cauterucho que tocó fácil hay peligro hay peligro hay peligro Barovero sale sale muy bien en una llegada que había trabajado correctamente el equipo de Cruz Azul muy bien Marcelo Barovero pues sí muchas las que me están dando a mí como para Sergio sí faltas reiterativas así le da César Arturo Ramos le dijo cinco faltas llevas por eso te saqué la marina y aquí viene Pavón con este balón poniendo uy alcanzó a peinar ahí a desviar la pelota Nicolás Sánchez que llegaba de atrás en una jugada trabajada el balón que se va a un costado y el tiempo el tiempo sigue su marcha ya son casi 68 allá y buscando y buscando por el lado derecho una jugada individual y ya por el centro cierra Caragli vámonos al otro lado con Aldrete Aldrete le va a pegar desviado muy pero muy desviado cabezazo defensivo y Cruz Azul que intenta salir rápido que bien la ganó Gallardo Funes Mori está esperando el balón allá va Funes Mori controla si lo vuelve a hacer me voy que bárbaro como la controla de pierna izquierda le pega y bueno hay que intentarla fíjate que nuevamente es Gallardo el que gana de cabeza la pelota él mismo se hace el autopase y tira el centro podía haber rematado de cabeza y este atrás y tiene a Barovero en la jugada de seguridad me parece que se equivocó y viene el capitán Pablo Aguilar que sale a velocidad y el balón no tiene Elías Elías con este servicio no fue bueno el servicio pues el que regresó ahora para ahí están para estorbar ahí fue Avilés Hurtado que lógicamente pareciera más lógico por fresco exactamente que llegara para estorbar ahí Pizarro cuando viene otra vez al drete con este servicio largo largo el cabezazo John Estefanedín aquí arranca es lo que les decíamos hace rato sale correctamente también cuando puede ir al frente que bien cubre allá al drete y hay que regresar ahora a marcar pero bueno los importantes que han jugado para dos equipos y ha habido un buen muchísimos chelito delgado el loco Abreu el Alacrán Jiménez bueno el servicio barrobero que me...